Oímos sobre calorías todo el tiempo. ¿Cuántas calorías hay en esta galleta? ¿Cuántas quemamos en 100 saltos, en una carrera de larga distancia o caminando rápido? Pero de hecho, ¿qué es una caloría? ¿Y cuántas necesitamos verdaderamente? Las calorías son una manera de hacerle seguimiento al presupuesto energético corporal. Hay un equilibrio sano al ingerir la misma cantidad que consumimos. Si añadimos más energía en el cuerpo que la que quemamos, el exceso será almacenado gradualmente en forma de grasa en nuestras células y vamos a ganar peso. Si quemamos más energía de la que reponemos, perderemos peso. Así que tenemos que medir la energía que ingerimos y la que usamos. Y lo hacemos con algo llamado calorías. Una caloría, del tipo que se mide en los alimentos, también llamada caloría grande, se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un kilogramo de agua, un grado Celsius. Todo lo que comemos se puede contar en calorías, la medida de la cantidad de energía de los alimentos en sus enlaces químicos. Un trozo de pizza tiene unas 272 calorías. Hay unas 78 en una rebanada de pan y una manzana tiene aproximadamente 52. Esa energía se libera durante la digestión y se almacena en otras moléculas y se puede liberar para dar energía cuando el cuerpo la necesita. Se usa de tres maneras, alrededor del 10% para la digestión, un 20% para la actividad física y el porcentaje más grande, alrededor del 70%, sostiene las funciones básicas de nuestros órganos y tejidos. Ese tercer porcentaje corresponde a tu índice metabólico basal y es el número de calorías que se necesitan para sobrevivir si no estuvieras comiendo o moviéndote. Si se añade actividad física más la digestión, se llega a las guías oficiales sobre la cantidad de calorías que una persona necesita, en promedio, al día. 2,000 para las mujeres y 2,500 para los hombres. Estas estimaciones se basan en factores como peso medio, actividad física y masa muscular. ¿Significa que todos deben ingerir 2,000 calorías? No necesariamente. Si estás haciendo una actividad que requiere un alto consumo de energía, como participar en el Tour de Francia, tu cuerpo llega a utilizar hasta 9,000 calorías por día. El embarazo requiere ligeramente más calorías de lo habitual. Y las personas de edad avanzada suelen tener un metabolismo más lento, por lo que necesitan menos calorías. Algo más antes de empezar a contar las calorías. Los recuentos de calorías en las etiquetas de nutrición miden la cantidad de energía que contiene el alimento, no la cantidad de energía que tú consigues de él. Los alimentos fibrosos como el apio y el trigo integral necesitan más energía para digerirse, por lo que se obtiene menos energía al consumir una porción de 100 calorías de apio que con 100 calorías de papas fritas. Por no mencionar el hecho de que algunos alimentos ofrecen nutrientes como proteínas y vitaminas, mientras que otros tienen un valor nutricional más reducido. Comer demasiados de esos alimentos lleva a sobrepeso y desnutrición. Desnutrición. Incluso al comer la misma comida, diferentes personas obtienen un número diferente de calorías. Las variaciones en factores como los niveles de enzimas, bacterias intestinales e incluso la longitud del intestino significan que la capacidad de cada persona para extraer energía de los alimentos es diferente. Así que una caloría es una medida de energía, pero para saber cuántas de ellas requiere cada uno de nosotros, tenemos que considerar el ejercicio, el tipo de alimento y la capacidad de nuestro cuerpo para procesar la energía. Buena suerte encontrando todo eso en la etiqueta de información nutricional. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.